Hola, bienvenidos a su programa Dulce Hogar. Mi nombre Ángela Cortés, soy integrante del equipo de Paulitas Arte y Azúcar. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes un delicioso postre de mazmelos. Los ingredientes son los siguientes. 200 gramos de leche condensada, 120 gramos de mazmelos, 1 octavo taza de agua y duraznos en amíbar. Bueno, entonces tenemos nuestros duraznos, nuestros mazmelos, que los vamos a colocar en una olla al baño de María. Ya, entonces prendemos la estufa. Listo. Y vamos a agregar el agua que nos dice la formulación. Esto con el objeto de que el mazmelo se diluya más rápido. Entonces, mientras esperamos que el mazmelo se diluya, vamos cortando los duraznos para ir teniendo listo el misanplaz. Entonces, voy a cortar el durazno. Entonces, tenemos acá los duraznos que van a ser partidos en cuadritos. Los mazmelos tienen base de gelatina, lo cual nos indica que el agua no debe de hervir. Porque si el agua herve, el postre va a perder grado de gelación. Entonces, una olla del baño de María no es que el agua de la olla inferior vaya a tocar la superficie de la olla superior. Debe de quedar siempre bajito y es el vapor lo que nos va a ayudar a derretir o a calentar lo que tengamos al baño de María. Entonces, ese es el objeto de la olla del baño de María. Entonces, esperamos a que nuestros mazmelos se diluyan y vamos cortando acá, como les decía, nuestros duraznos. Bueno, les recuerdo visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán la programación de los cursos o comunicarse a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. Cuando vamos a cortar mazmelos, lo debemos de hacer con una tijera húmeda. Nunca con las tijeras en seco porque se va a pegar el mazmelo, se va a adherir muchísimo a la tijera. Miren que ya está derritiéndose el mazmelito. No podemos dejar que queden las bolitas de mazmelos. Tiene que quedar el mazmelo bien diluido. Procuren no utilizar mazmelos de los que vienen en colores porque les va a quedar un postre con un color no muy agradable. Entonces, o mazmelos blancos que sean solo blancos o mazmelos rosados que sean de un solo color. Acá la olla ya hirvió, yo debo de apagar y esperar a que los mazmelos se diluyan con la calor que tiene la olla. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán la programación de nuestros cursos. Nosotros no solamente dictamos cursos de postres. Tenemos curso de panadería artesanal integral, panadería artesanal tradicional, curso de chocolatería, de productos de queso, de tortas gourmet, postres gourmet. Se pueden comunicar a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. También los invitamos a que visiten en YouTube Hogar TV Channel. Entonces, miren que ya están quedando los mazmelos diluidos. Todavía falta aquí por diluir un poquito. No podemos agregar el resto hasta que no estén diluidos el mazmelo. Entonces, acá voy a colocar en este repasador. Vamos a colocar Con la calor que tiene el agua, se va a disolver el resto de los mazmelos. Entonces, miren. A continuación, voy a agregar la leche condensada. Y mezclo. Me tiene que quedar una mezcla homogénea. Ya el mazmelo se diluyó por completo. Esta es la textura que les debe quedar En el postre. Entonces, acá ya quitamos la otra ollita porque ya no necesitamos más calor. Y vamos a agregar los duraznos que previamente los partimos en cubos. Yo creo que ya va a quitar esto. Bueno. Y acá nos quedaron otro duraznito. Bueno. Entonces, mezclamos bien, bien. Que se homogeneice la mezcla. Y vamos a llenar. Pueden ser recipientes como los que tenemos acá. Que en este caso tenemos copita veneciana. Estas de 12 onzas o esta de 10 onzas. Y o copas para llevar a la mesa. O una flanera. Lo que quieran. Como quieran los pueden rellenar. Para pasar a la mesa. Repartimos como el durazno porque acá nos quedó muy poquito. Llevamos nuestros recipientes tres horas a la nevera. Y luego pasamos a la mesa. Entonces vamos a llevar nuestros recipientes a la nevera. Acá ya ha transcurrido tres horas de haber introducido nuestros postres a la nevera. Y los podemos pasar en estas copitas venecianas o en las copas de su preferencia. Entonces les vamos a poner un casquito de durazno a cada postre. Igual lo pueden hacer con otra fruta que no sea durazno. Ustedes lo pueden poner como ustedes deseen. Entonces vamos a colocar nuestras copas. Y de esta forma damos por terminado la receta que les queríamos compartir en el día de hoy. Les recordamos visitar nuestra página de internet www.paulitas.com donde encontrarán la programación mensual. O llamar a los teléfonos 313-347-3295 o 310-337-9148. O visitar nuestro canal en YouTube o GAT TV Channel. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias. Gracias.